Te están preguntando cuál es la cantidad de átomos que hay en 3,14 gramos de cobre ¿Sí? ¿Qué pasa? Para estos ejercicios que va de gramos a átomos Normalmente, ¿cuál es el punto de partida en estos ejercicios? Siempre Al igual que vimos en la clase pasada Tu punto de partida siempre va a ser una mol de cobre Claro, en este caso de la sustancia de la que estamos hablando Ahora Si se supone que vamos de gramos a átomos Vamos usando la mol con respecto a esos valores que tengo ahí Pregunta ¿Cuánto pesa una mol de cobre? 24 gramos Muy bien, señores ¿Y dónde buscaría ese dato? La tabla periódica O sea que, claro, una mol de cobre, según la tabla periódica, tiene aproximadamente 64 gramos Muy bien Pero a su vez, lo que aprendimos en la última clase Una mol de cualquier sustancia siempre tiene ¿cuántos átomos? 6.022 Por 10 en la 23 Es correcto, sí Claro, ese es el principio del número de abogados Una mol Una mol de cualquier sustancia tiene toda esta cantidad de átomos Muy bien Hay átomos que dice 64 Es a 6.022 Pregunta ¿Cuántos átomos habrán en dónde? En 3.14 Y ahí viene su entorno ¿Así es? ¿Y listo? La semana pasada también ya estuvimos calculando eso Ahora, ¿cómo me quedaría la operación? Sería 3.14 Multiplicado por el número de abogados Dividido para 64 Dividido para? 64 64 Pues como ya sabemos, los gramos se van con los gramos Y mi respuesta me va a quedar en acá Pregunta, señores ¿Cuánto queda esta operación, por favor? ¿Cuánto queda esta operación, por favor? No, porque usted no me puede dar nada Tiene que haber una respuesta en la calculadora Creo que es nuevo ¿Qué tal? Muy bien 2.95 Por 10 a la 22 Átomos Correcto, sí Muy bien ¿Alguna pregunta? Vamos Vamos a ver, veamos otro Preferiría que me atiendan, señor A ver, ¿cómo prendería el siguiente ahora? Por ejemplo, vamos a hacer aquí el 2.39 En ese ejercicio ¿Qué dice? En ese ejercicio se está preguntando ¿Un átomo de arsénico cuántos gramos tiene? En gramos de un solo átomo, dice De arsénico Pero lo mismo Pregunta, ¿el cálculo sigue siendo de gramos a átomos? ¿Sí o no? Sí Sí, sino que la bonita diferencia ahora es cuál es El gramos Y ahora me están preguntando los gramos ¿Y qué le están dando? El átomo Pero el cálculo se va a hacer lo mismo Pregunta, ¿sí ve quién está en medio de los dos? ¿Cuál es el punto de partida otra vez? Un mol Pero ahora cambia porque tenemos que usar Arsénico Arsénico, muy bien ¿Cuánto es el arsénico en la tala periódica? 75 75 gramos, muy bien No se olviden que este dato siempre lo vamos a sacar a la tala periódica Y asimismo Un mol de cualquier elemento ¿Cuánto tiene, Mariano C? Un mol de cualquier elemento ¿Cuántos átomos tiene? Átomos 0,22 Correcto ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mol Muy bien ¿Qué tenemos aquí? 6,022 por 10 a la 23 Átomos Claro, 65 gramos Si 75 gramos Contienen toda esa cantidad de átomos A ver, este A ver, Yopre Pregunta ¿Qué ubicaría aquí abajo? ¿Quiere incógnita o tendría un valor aquí? Incógnita ¿Seguro? No, la incógnita Correcto Porque si ve aquí Yo no conozco ese valor Entonces es el que no conozco Ah, entonces ¿Cuántos gramos Pesará qué cosa? Un átomo Un átomo ¿Y eso va a dónde? Abajo ¿Ok? ¿Cómo me queda esa regla de 3? O sea, pues sería 1 Multiplicado por 75 ¿Sobre cuánto? Sobre el número de abogados Esta vez 1,24 Por favor, otra vez 1,24 Por 10 a la menos 22 Muy bien Claro, ¿cuál es? Si ve la diferencia en las respuestas Aquí sale una cantidad súper alta ¿Por qué? Porque es la cantidad de átomos Hay millones de cantidad de átomos Pero acá la respuesta está en gramos Y estamos hablando de un solo átomo Claro, la masa de ese átomo va a ser muy pequeña ¿Ves? Miren la diferencia Pero pregunta Siempre se va a basar en lo mismo Así es Una molla Eso es lo que hemos usado hasta ahora ¿Ven? Ya Ya